Todo ocurrió el pasado sábado cuando un fuerte estruendo asustó a los vecinos de la calle La Ladera, en la zona de Las Casillas, en Tenteniguada. Pues con mucho miedo porque estábamos ahí sentados y nos creíamos que eran truenos y venga con un miedo terrible, mi marido estaba acostado justo donde cayó la piedra gigante y nos creíamos que nos iban a matar, que nos iban a matar y nada, vinieron enseguida y nos ayudaron los vecinos y nada, ahora está más controlado. Los operarios del Consistorio Municipal y el Consorcio de Emergencias se personaron en la zona y ante la peligrosidad decidieron desalojar cinco viviendas y cerrar la vía al tráfico. Ayer el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, y el concejal de Servicios Básicos, Paco Galván, estuvieron junto a los técnicos municipales evaluando la zona. Los técnicos han ido valorando, quedan algunas piedras de gran tamaño que pueden caer todavía y por lo tanto vamos a seguir tomando medidas respecto al desalojo. En ese sentido yo agradezco enormemente la colaboración y el entendimiento que están teniendo los distintos vecinos en relación a la inseguridad que producen estas piedras. Estamos alojándolas en viviendas alternativas y en espacios alternativos. Las continuas y fuertes lluvias que se han producido en los últimos días han sido las causantes de este desprendimiento en el que solo se han tenido que lamentar daños materiales. El Ayuntamiento de Valsequillo ya ha contratado empresas especializadas para solucionar el problema en la mayor brevedad posible.